Estamos de nueva cuenta con usted para poder abordar un tema interesante. En este caso, ¿qué pasa cuando la menstruación, los ciclos menstruales son prolongados o irregulares? Se encuentra con nosotros en nuestra casa el Dr. Bismarck Somarriba Martínez, con quien vamos a abordar este interesante tema. Muy buenos días. Gracias, verdad. Es un tema que a veces la mujer puede pasar desapercibido, porque a veces piensa que los sangrados menstruales pueden prolongarse o pueden ser profusos. Sin embargo, como hemos dicho en todos los programas de televisión, que los periodos menstruales tienen que tener un tiempo. Y en ese tiempo es donde usted tiene que estar clara de que no debe ocurrir más tiempo ni prolongarse. Normalmente el periodo menstrual, y hemos insistido siempre que son cada 28 días, pueden haber variaciones. El menos corto 21 días. Y el más prolongado 35 días. De manera que entre 21 y 35 días pueden estar los periodos menstruales. ¿Por cuántos días se extiende el ciclo? Entonces, puede ser hasta 4, 5 días. Cuando hablamos de los periodos menstruales profusos, son aquellos donde la mujer prácticamente empapa. Una toalla sanitaria por hora, durante 2 a 3 horas. Ese se trata de un periodo menstrual profuso. Cuando hablamos de un periodo menstrual prolongado, es cuando dura más de 7 días. Ahí es donde la mujer tiene que hacer un balance, porque hay muchas mujeres que pueden ser que estén sangrando 8 días. Y es por ello que nosotros siempre insistimos en aquellos adolescentes que la mamá les ayude a decir, mira hija, vas a menstruar en qué consiste la menstruación. Hoy pienso que internet, los medios, digamos sociales, te están diciendo el tiempo. Claro, a veces la información en internet puede ser muy diversa y a la vez a veces puede confundir a la mamá. Pero si la mamá tiene un ginecólogo, pues lógicamente el que le explique para que ella le pueda decir a qué adolescente el tiempo. Porque a veces podemos estar hablando de una mujer ya grande, digamos de 30, 35 años. Sus tiempos ya han sido ya bien establecidos. Pero la lógica es que desde que ella comienza a menstruar, la niña ya comienza a establecer cuándo son los periodos menstruales. Porque a veces pueden ser muy prolongados, pero pueden ser manchaditos poquito. Pueden ser 8 días y poco, pero ya si son grandes cantidades de sangrados, nosotros tenemos que evaluarlo. Y máximo cuando, cuando se presentan, digamos, entre periodos menstruales. Ahí no está bien o que se presenten después de una relación sexual, o que se presenten después de los 50 años, cuando la mujer ya está en su periodo menospáusico. ¿Cuáles son las principales causas de esta profusión o de esta cantidad de días adicionales en la menstruación, en los ciclos menstruales? Generalmente, Mario, prácticamente son problemas hormonales. Más de un 50%, podríamos hablar casi de un 50% a un 80%, los problemas de los sangrados profusos o prolongados prácticamente son periodos de anovulación. Anovulación, es decir, no hay ovulación y por ende hay problemas de prolongación de las hormonas, principalmente las estrógenos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que establecer. Muchas veces puede ser mucho estrógeno. Generalmente, los muchos estrógenos pueden causar amenorrea. Amenorrea es falta de reglas, pero muchas veces puede también prolongar. Entonces, tenemos que establecer un control estrógeno-progesterona. A veces puede ser falta de progesterona, pero eso nosotros lo tenemos que definir. No podemos decir así en medios de televisión, porque a veces la gente se enreda y lamentablemente aprende la mitad de lo que nosotros le estamos enseñando. Y a veces podemos tergiversar la información. Nosotros somos los que debemos de definir qué es la causa. Otra causa pueden ser los pólipos endometriales, es decir, tumbocitos que están en el cuello de la matriz o también dentro del endometrio, es decir, dentro de la matriz pueden ser también hiperplasia endometrial, que es un crecimiento exagerado de la parte interna de la matriz y ellos pueden provocar. A veces los sangrados también pueden ser indicios de un cáncer cervicoterino o de un cáncer endometrial. Y es por ello que también tenemos que establecerlo. A veces las enfermedades pélvicas inflamatorias, las enfermedades de infección de transmisión sexual, incluso el uso de los dispositivos intrauterinos que nosotros siempre hemos hablado, que es un método anticonceptivo eficaz, un 99% de seguridad, pero hay muchas mujeres que hacen una reacción de cuerpo extraño y esa reacción de cuerpo extraño, entonces el útero quiere sacarlo porque dice, bueno, esto no es mío, tengo que prolongarlo, tengo que sacarlo y eso prolonga la menstruación. Pero también en ese tiempo, nosotros siempre hemos dicho que los anticonceptivos, hay un anticonceptivo ideal para una mujer ideal, pero los anticonceptivos de los dispositivos son excelentes, pero a veces nosotros tenemos que establecer, si hay mucho sangrado, nosotros le estamos estableciendo un control y a los 6 meses usted puede seguir usando el método, siempre y cuando miremos que los 6 meses continúan los sangrados exagerados, pues ahí nosotros tenemos que establecer algún tipo de tratamiento. Estamos esperando en este momento las llamadas al 22-22-7808 para poder realizar cualquier tipo de consulta en ese tema tan interesante vinculado a cuando se complica o se extiende este periodo del ciclo menstrual en las mujeres. Muy buenos días, acción 10 en la mañana, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, mi nombre es Ángela Esquilosa. Díganos, Ángela, muy buenos días. Tengo un problema menstrual y me gustaría hacerle la consulta al doctor. Sí, adelante, él está escuchando. Sí, claro, mire, mi problema es el siguiente, yo siempre he tenido problemas menstruales en el ciclo de que a veces me viene, a veces no me viene. Anteriormente, hace como año y medio, pasé sin que me bajara mi menstruación, año y medio. Fue bastante doloroso para mí porque se me llegó a inflamar mi vientre y me dolía bastante. Otra de las cosas es que sentía dolor y todo eso como que si yo menstruaba y todo, pero no me bajaba, no me bajaba nada. Y, este, pasé consulta, pues me fui a I-Chain y todo eso y me mandaron a ponerme panestrol extra fuerte, pero aún así no me bajó. Pasé otro mes esperando, pues, y aún así nada. Para diciembre me puse otra panestrol extra fuerte para ver si me bajaba y nada todavía. Me bajó ya como el 26 de diciembre. Estuve con los ciclos así mensuales por tres meses, pero después ya no. Nuevamente estoy con ese problema y la verdad es que no sé, no sé qué hacer, pues, porque me preocupa con mi situación. Claro que sí. ¿Usted vive en Managua? Sí, soy de Managua. ¿Podría asistir a una consulta con el doctor? Me encantaría, la verdad. Por favor, manténgase en línea, manténgase en línea y nos da sus datos en privado para poder suministrárselos al doctor. Doctor, su comentario, aunque, pues, obviamente... En mi caso, si vos mirás, prácticamente ya nos está refiriendo a que a veces he pedido de que no menstrua y hay dolor en bajo vientre. Ahí puede estar acompañándose de un problema hormonal y también una enfermedad pélvica inflamatoria. Hay muchas mujeres que experimentan dolor cuando no le baja la regla porque puede ser algún problema hormonal y otras pueden ser también, como decíamos, una enfermedad. También es muy importante a la hora de... vamos a tratar de estos temas, traerlos después cuando investiguemos y sepamos, porque a veces como que se queda en el ambiente que esta paciente o fue atendida o no fue atendida o no le dimos respuesta. Vamos a tratar de hacer un balance, Mario, y traer a las pacientes, por ejemplo, a esta paciente, si resolvimos, nosotros vamos a decirle qué tenía y cómo resolvimos, pero ojo, no con el tratamiento, simplemente evaluar de manera somera qué tratamiento le establecimos. También es muy importante, volviendo al tema de que usted no nos oculte información. Hay mujeres que están tomando algún tratamiento, Mario, y a veces con el afán de querer decir, bueno, los menstruales son prolongados y yo quiero bebé o no me baja la menstruación y quiero bebé, nos ocultan información que son hipertensas, que son diabéticas, que toman algún tipo de fármaco y a veces esos fármacos pueden prolongar los sangrados. Por ejemplo, la mujer que toma warfarina, que es un medicamento para aquellas que tienen trombosis penosa profunda o es necesario que la tome por algún trastorno o problema de la coagulación y que hacemos que usted tenga que prolongar el sangrado, prácticamente esta mujer va a tener periodos prolongados de sangrado. Entonces nosotros tenemos que saber los fármacos que toman para evaluar si estos fármacos son los que están prolongando el sangrado. Muchas veces también las mentosis uterina, que es un problema, muchas mujeres lo experimentan, los miomas uterinos son los causantes de los sangrados prolongados. A veces pueden ser miomas grandes, que a la mujer no les causa ningún problema, a veces miomas pequeños, que le están causando un problema grande. De manera que las causas de los sangrados prolongados, yo no quiero que lo miren, es que mi regla dura ocho días. Las pueden anemizar, o sea, pueden provocarles una anemia severa y es por ello la importancia. Ahora, como siempre hemos dicho, el sangrado prolongado puede ser un tratamiento con hormona, pero sin embargo puede ser un cáncer severo de un endometrio o de un cuello de útero. Y ahí prácticamente nosotros tenemos que identificar el causal de ese sangrado prolongado. Vamos a escuchar otra llamada telefónica que tenemos por acá en espera. Muy buenos días. Acción 10 en la mañana. ¿La escuchamos? Muy buenos días. ¿La escuchamos? Sí, buenos días. Yo fui diagnosticada con ovario poliquísico. Sí. Adelante, buenos días. Me dieron un tratamiento de metformina por más de meses. Sí. Un tratamiento de metformina por más de meses. ¿Cómo ha evolucionado? Pero yo he notado otros síntomas, por ejemplo, se me cae mucho el pelo. Cómo no. Agradecemos este reporte. Vamos a escuchar algún comentario del doctor. Cuando nosotros mandamos el tratamiento, cual se llama el nombre del mismo, si hay caída de cabello prácticamente no estamos estableciendo control. Muchas veces la caída de cabello puede ser también causa de los ovarios poliquísticos. Mientras nosotros no vemos, digamos en el caso de ella, si existen los problemas que han existido. Por ejemplo, puede que la menstruación se regule, pero si persiste caída de cabello, a veces R se queda de piel, a veces hay otros trastornos hormonales. No hemos establecido un control. A veces los controles de los ovarios poliquísticos no solamente puede ser con un fármaco, a veces generalmente son con dos tipos de tratamientos. Nosotros los vamos a retirar, Mario, hasta que nosotros evaluemos que ya no tiene síntomas y que el sangrado se controló. Pero aquí quiero ser bien claro en esto. El tratamiento no es que solamente va a tomarlo por seis meses. Hay muchas mujeres que pueden tomar un tratamiento de por vida y usted puede estar controlado sus ovarios. Pero como lo deja de tomar, vuelve de nuevo a tener el problema. Están preguntando cuál es el tratamiento oportuno para los pólipos endometriales y si estos causan o no sangrado. Los pólipos endometriales son las primeras causas de sangrado porque están en el cuello de la matriz, a la orilla del cuello de la matriz o a veces dentro. Solo porque el organismo dice, bueno, son problemas hormonales y el organismo quiere eliminarlos. El tratamiento es hacer a través de un legrado, quitarlos y ponerlos a veces, si están de fuera, se pueden ser visibles. A nivel del cuello de la matriz puede hacerlos a una cauterización. El tratamiento es quirúrgico, ya el legrado, recuerden que es un procedimiento quirúrgico. Para que sepan, no es que vamos a ir a ver una herida, pero es un procedimiento y que es la única manera. Y eso se tiene que mandar a biopsiar porque muchas veces los pólipos, si ven es cierto un gran porcentaje, son de características benignas. Pero si no lo mandamos a biopsiar y lastimosamente pensamos por la posibilidad que es benigno, puede tratarse de un cáncer endometrial. Por ello, la importancia de mandar a biopsiar todo lo que nosotros extraigamos de cualquier tipo de procedimiento. Doctor, mi pareja tiene un problema casi hace dos meses de su periodo menstrual. Ella está descontrolada y diario le baja un moco transparente con sangrado leve, sin hedor y sin dolor. ¿A qué se debe esto? En el caso de ello puede ser meramente hormonal. Yo siempre invito a que si los sangrados están fuera del tiempo o los sangrados son prolongados, lo ideal es que visiten a su ginecólogo para que él pueda identificar el porqué del sangrado y evitarlo. Muchas veces sus sangraditos pueden ser algo grave y por ello la importancia de la visita. Y también yo quiero, Mario, hacer hincapié. Cuando nosotros estamos hablando de un sangrado prolongado, también recuerden, es importante revisar las mamas. Muchas veces nosotros estamos pensando que puede ser un problema de sangrado menstrual, pero también tenemos que revisar las mamas para que podamos hacer en conjunto y evaluar qué problemas pueden hacer tanto en el aparato sexual femenino, en el aparato reproductor. Pero también recuerden que no hay que olvidar mamas porque a veces las mamas pueden ser un indicio de un problema que puede ser a nivel de ovario o al revés, ovario, y me está identificando a nivel de mamas. Recuerden que el aparato reproductor incluye mamas y también tenemos que conocerlo. Muchas veces pueden ser también sangrados, como decíamos la vez pasada, problemas de tiroides. Hay problemas de mujeres que tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo, entonces también tenemos que evaluar problemas hormonales meramente de tiroides. Lamentablemente la tiroides juega un papel importante en los ciclos menstruales junto con el ovario, por ello es hacer un estudio en conjunto de todos los problemas que pueden causar los sangrados prolongados. Bueno, hemos tenido más de 80 mensajes en estos últimos minutos, es imposible a veces leerlos todos, pero queremos agradecer mucho su preferencia, su confianza en este programa y esperamos que de alguna forma lo que hemos compartido como información sea de utilidad para usted, para que tenga una buena condición de salud. Queremos agradecer mucho al doctor Mismar Somarriba Martínez, Ginecopsetra del Centro Materno-Infantil ALBA.